Hola, buen día, buenos días, Ugo Dasanak. Hoy voy a hablar de parecidos. A ver, no se trata bien bien de Sri Lanka, pero sí de cosas que me han dicho por esas tierras. A ver, nosotros siempre, a veces aquí, decimos todos los chinos se parecen, o confundimos a gente de otras razas, porque decimos que se parecen. En realidad no es cierto. Yo he estado en Hong Kong, he estado en Japón, y siempre he diferenciado a todas las personas. Mis amigos son mis amigos y no los voy a confundir por nadie. Pero supongo que cuando desconoces algo, bueno, pues lo encuentras un parecido. Pues yo he descubierto que todos los blancos nos parecemos. Algunos pensaréis que sos más guapos que yo, otros más feos que yo, más morenos, otros más rubios, otros más gordos, otros más flacos. Siento comunicaros que los blancos nos parecemos. Os comento, mira, me pasó una cosa en Sri Lanka una vez, yo resulta que hace muchos años, hablo pues igual del año, 98, 1998 o así, más o menos, me cogió como una especie de pánico a pedir el visado, porque durante un tiempo se pusieron como muy, muy estrictos en inmigración, y no te extendían visados, pero ni, pero, 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 ni locos, ¿vale? Entonces, bueno, o yo no tenía la suerte. Supongo que cuando uno tiene, tiene miedo, se le nota, ¿no? Como que dicen que los perros huelen el miedo. Pues las personas también debemos oler el miedo, porque de verdad, que cuando tenía como una especie como de pánico, y me, 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 no sé, a veces pasando por una aduana pasa, ¿no? Que no llevas nada, pero te pones como nervioso, y como si te pones nervioso, evidentemente te miran, pues es lo que hay. Y me resulta que, o lo hacen a propósito para que tengas miedo, ¿no? Pues es una táctica. Pues había un señor de inmigración que me la tenía jugada, y yo, mira, cuando fui a renovar el visado, me acompañó mi amiga Sandra. Sandra tenía, no sé si aún la tiene, hace mucho tiempo que no sé nada de ella, tenía una agencia de viajes, ella estuvo casada con un esro y blanqués, tuvo un niño, Marc, y, bueno, ahora ya es un chico mayor, supongo, porque, bueno, ya ha pasado tantos años, no supongo, no, seguro. Y, bueno, total, que con Sandra me acompañó en inmigración a extenderme el visado, pero yo tenía, entré en un estado de pánico, y dije, no me lo extienden. Además, que vaya tontería, no te lo extiendes, pues te vas para casa y punto. Bueno, es lo que aprendes con la edad, ¿no? Que todo te importa bastante menos. Pero, bueno, en aquella época era como, ¡ay, no me lo van a extender! Entonces ella, que tenía mucho morro, realmente. Mira, no nos parecíamos, no nos parecemos, pero no nos parecíamos absolutamente nada. Y menos a entonces, que yo era completamente morena, muy morena de piel, muy morena, negra de pelo. Creo que llevaba, no sé si llevaba el pelo corto o media melena, pero yo creo que corto lo debía llevar. Bueno, totalmente distintas. Bueno, ella me dijo, pues dame el pasaporte y voy yo por ti. ¿Cómo vas a ir tú por mí? Si no nos parecimos absolutamente nada, van a ver esta foto y ya en la vida me dejan entrar, pero ya no solo en Sri Lanka, en ningún país. ¡Tú dámelo! Se fue, yo la esperé abajo. Nada, en cosa del rato que tocó, porque tardas mucho rato en que te den, ella bajó. Seis meses. Le habían dado seis meses. A mí me daban como mucho tres y me hacían sufrir. Que no veáis. Pues me habían dado seis meses. Y resulta que el señor miró, miró la foto, le dio a ella, no sé qué, le confundió a ella con su sonrisa, se camelaba mucho a la gente, sabía cómo hacerlo. Pues se lo dieron, la confundieron por mí. Esto, bueno, me confirmó varias cosas. Que con morro se llega a muchas partes, que sin miedo se llega a muchísimas partes. Entonces yo, pues con los años, tengo más morro y tengo menos miedo. Pero no me parezco más a mis compatriotas. Total, que me confirmó que sí, que todos los blancos somos iguales. A ojos de los desconocidos. Y a veces me ha pasado, eh, que voy con alguien de algunos en Sri Lanka, voy con gente de grupos y tal, y a veces me dicen si es mi hija, si es mi madre, si es mi hermana, que somos iguales, y son gente totalmente distinta a mí, pero totalmente. Y a que no sabéis. Venga, vamos. He tenido el honor también te parece con a Sandra también, un honor, eh. Pero bueno, para que vosotros, como si no sabéis cómo era, pues os diré varios ejemplos de gente con la que no me confundían, porque sabían que no era yo, pero decían que es que era igualita, igualita, igualita. Yo, por si no lo sabéis, me parezco a Lady Di. Pobre Lady Di. Bueno, y era pobre ya, está haciendo mal, bastante tiempo, y yo, por suerte, pues sigo aquí, pero no me he parecido en la vida Lady Di, os lo juro. Nada, 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 pues en Maldivas, los chicos del hotel en el que trabajaban, me decían que yo era Lady Di, me llamaban Lady Di. Y me despidieron cuando me fui, me hicieron una fiesta sorpresa, con piano incluido, y me despidieron con la música, a que no sabéis cuál, a ver, ¿qué música? Candle in the Wind, de Elton John, en el funeral de Lady Di. Bueno, no es una de las ocasiones que más me hubiera gustado que me pusieran, mejor valdría, pues, I'm a Barbie Girl, que también era música de la época, pero no, me despidieron, porque decían que yo era igualita a Lady Di. Y luego también, unos clientes de Sri Lanka, os comenté una vez, que una pareja, que venía enamorada, pero se acabó de enamorar allí, que siguen viviendo juntos, una historia de amor muy bonita, Jordi Monse, pues, ellos decían que yo era exactamente igual, a la cantante Enya, cantante irlandesa Enya, yo Enya pienso que es muy guapa, y además pienso, bueno, es muy elegante, y tiene mucha clase, como, sí, es una persona que, y canta muy bien, como Los Ángeles, y yo, ni una cosa ni otra, y también, he tenido varias personas en Sri Lanka, que me han dicho que yo soy exactamente igual, o era exactamente igual, en aquella época, recordad, yo no siempre he tenido este pelo, yo era morena, era más delgada, bueno, era algo un poco distinta, más joven, claro, Celine Dion, que yo me parecía Celine Dion, bueno, yo iba a decir que ni en el cagar, perdón, por la expresión, pero es que no me parezco absolutamente nada a Celine Dion, bueno, menos ahora, que ella está hecha un rascayú, y yo una, una albondiguilla, pero es que ni entonces, ni entonces, me hubiera gustado parecerme a Enya y a Celine Dion en la voz, eso sí, eso sí, pero en el físico, como que no, pero tengo una verdad inconfesable, o una mentira, o una ilusión, una ilusión inconfesable, que la voy a confesar, solo lo sabe mi hermana menor, María José, yo quería ser, y me gustaría ser, y aún sigo pensando que quisiera ser, ¿cómo? físicamente, porque no tengo el honor de conocerla, Sharon Stone, y yo recuerdo que siempre decía, este año empezaré la operación Sharon Stone, pues mira, como mucho he conseguido este color de pelo, que es entre blanco y rubio, ya no sé cómo es, es lo único que he conseguido de Sharon Stone, pues me quedaré con el nombre de Dolores, como me llamaba mi amigo Guy, no sé si a ella, a él le recordaba que como venía de donde venía, ole ole, pues era Dolores, pues con Dolores me quedo, pero a mí me gustaría ser, como Sharon Stone, pues nada, oye, un abrazo, y ya lo sabéis, todos los blancos, somos iguales, cuidadín como vais, porque si tengo que ser igual que vosotros, a ver si os ponéis todos guapos y bien arreglados, nada, cada uno que sea como quiera ser, como pueda, y que lo llevemos, lo llevemos lo más buenamente posible, venga, otro abrazo, y seguimos, seguimos en contacto.